Si tuviste una de las mejores adaptaciones de un videojuego que fue transmitido en la plataforma HBO llamado The Last of Us y quieres un libro que tenga algo similar a esa serie bueno, yo te vengo a recomendar este libro Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video hoy vamos a hablar acerca de Bajo Cero de David Coebb David Coebb es conocidísimo en el medio artístico porque es un guionista y escritor y este guionista hizo el guión de Jurassic Park este libro nos trae la historia de un científico que trabaja como pues ahí de por enfermedades, riesgo biológico y esas cosas Robert Díaz se hace llamar este hombre está ahí y recibe un llamado de que una extraña enfermedad empieza a atacar a un pueblo un pueblo por ahí de lejano así apartadito él es enviado con tres personas a ese lugar y se da cuenta que todo lo provocado por esta enfermedad es gracias a una nueva variante del Ophiocordyceps Novus por una extraña razón logran controlar este hongo logran mantenerlo en cuarentena y el pueblo obviamente es pues limpiado es limpiado de todo lo que pasó y esa enfermedad es guardada en un lugar llamado en un como búnker un búnker que luego es sellado y metido ahí para que nunca vuelva a despertar pasan los años y esa enfermedad encontró la manera de salir el Ophiocordyceps Novus va a buscar la manera de salir de su lugar y va a infectar a quien sea para poder salir de su lugar y contagiarse a todo el mundo ¿cómo va a lograr Robert Díaz parar esta enfermedad? ¿y salirse? ¿evitar salir lastimados? bueno ahora andando más en la reseña David Coebb nos trae esta historia tan espeluznante el Ophiocordyceps Novus es una de las enfermedades que sí dio muchísimo miedo en esta novela no sabes qué canijo es estar infectado de eso no quiero explicarles cómo es que este hongo ahora actúa en esta parte de de Bajo Cero porque es una forma original la forma en la que es mencionado el contagio las síntomas y para el colmo la expansión del hongo es lo más parecido que se puede llegar a pasar entre comillas o algo así en el mundo real aunque también los dos como The Last of Us y Bajo Cero también puede ser una buena forma de representar al Ophiocordyceps Novus o bueno al Cordyceps en la vida real esta enfermedad sí es bastante escabrosa yo si me llegara a infectar con esa cosa yo sí tendría mucho miedo la neta yo sí no podría soportar esa ansiedad de saber de que no voy a tener control de mi cuerpo y justamente también esa miedo te hace tener David Coebb esta novela salió durante la pandemia del COVID me acuerdo que lo pedí de internet para que me lo trajeran y cuando lo leí estuvo cañón fue una de las novelas que sí me costó trabajo también leer porque me daba miedo me dio ansiedad después estar pensando en una enfermedad como esta y también luego pensar que afuera de mi casa estaba pasando una pandemia tan fuerte como era la del COVID en su tiempo ahora que ya estamos tranquilos que el COVID pues no ha desaparecido pero ya la la Organización Mundial de la Salud ya decretó que ya se acabó que ya no hay peligro o riesgo alguno pero más bien ahora hay que tener cuidado porque la enfermedad será parte ya de nuestra vida diaria pues bueno podemos hablar un poco más sin tanto miedo de esta historia esta historia de verdad que es una de las cosas más fuertes los personajes son muy buenos son inteligentes no son nada estúpidos todo lo que hacen lo hacen por una razón y no se tocan o no tocan el corazón de matar a alguno David Coy de verdad que te mantiene al filo del asiento pero mira así prensado porque sabe que tú eres el que estás viviendo esto tú eres el que está metido en esta historia y te va a mover y te va a quitar y te va a hacer y te va a jalar te va a dar la rastra de tu vida para evitar para hacer que te asustes con esta historia créeme que Bajo Cero es una novela que tienes que leer esta es de Harper Collins entonces consíguela todavía esperemos yo creo que sí debe haber novelas ya disponibles todavía en librerías o si no en internet pero léanselo David Coy de verdad que se la rifó escribiendo esta novela a mí me encantó fue una de las mejores lecturas que tuve hace mucho y me encantó la verdad es una de las mejores entonces léetelo y si estás buscando algo con esa enfermedad del Cordyceps este es tu libro es algo parecido incluso puede llegar a ser como ¿qué pasó? ¿cómo es que el Cordyceps se pudo llegar a ver expandido al mundo? y justamente este de eso trata esta historia para hay que hay esta historia es más bien evitar que esta cosa se logre expandir ¿lo van a lograr? no lo sé mamis síguelo pero bueno esa es mi opinión y ahora es su turno quiero que me digan ustedes qué les ha parecido esta novela si ya la leyeron si les interesa leerla y aparte también si ustedes creen que el Cordyceps puede llegar a mutar y a afectar a los humanos ustedes saben que The Last of Us es una de mis series favoritas ya se cumplió su décimo aniversario creo que ayer o antier no me acuerdo cuándo fue que se cumplió su aniversario décimo aniversario ya pasaron 11 años desde que yo el niño Yarile cuando estaba muy joven compró ese videojuego y lo jugó y estuvo y hasta lloré me acuerdo que lloré imagínate la serie cuando vi todo eso representado y fielmente lloré también es una de las mejores cosas que ha pasado en esta vida y en serio lánse José Roderick que es muy bueno por favor denle la oportunidad a este escritor porque de verdad que las cosas que hace lo hace muy bien y pues bueno cuídense mucho un saludo y nos vemos en el siguiente video bye bye